Tengo el sazón pa' que te levante, esto es arte, báilalo como en el tiempo de antes, soy caribeño pa' hacer que cante, vamos a empezar la danza, así que punto y aparte. Hey baby, flirtatious, biglicious, this big is on the trend delicious. Si te pusiste la zapatilla, que piense la sesión pa' que te quite la toquilla, te gusta el ritmo chiquilla, entonces no lo dudes y vamos a rozar hebilla. Hey, 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 hey.